Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Continúo esta serie dedicada a artistas turolenses, que comencé el otro día hablando de Braulio Fod con Luis Buñuel. Quienes sigan este podcast sabrán mi absoluta admiración por el director de Calanda, Calanda Teruel, y tenía que hablar de él. Aunque haya hablado muchas veces en el podcast, otras, pues obviamente si hablo de producciones audiovisuales, si hablo de cine, de ahí el nombre de webserie, que combina tanto la parte técnica, de ahí lo de web, y la parte audiovisual de lo de serie. Es indudable que tengo que hablar de este hombre. Y además, si hago una serie sobre artistas turolenses, pues obviamente el máximo exponente, el máximo representante del arte y de la cultura turolense es Luis Buñuel. Luis Buñuel, que no es porque lo diga yo, prácticamente todas las clasificaciones sobre los mejores directores de la historia siempre aparece, aparece entre los primeros. Si miramos en la clasificación Greatest Films Director of All Time, vemos que el número 14 de esta clasificación es Luis Buñuel. Y destaca dos películas, La Edad de Oro y El discreto Encanto de la burguesía. O si nos vamos a la revista Movie Maker, entre sus 25 más influyentes directores de todos los tiempos, el número 24 es Luis Buñuel Portolés. En ambos casos, es el primer director español, incluso no solo español, sino hispanoparlante. No voy a entrar, por lo menos ahora, en valorar si es más importante o menos importante que Alfred Kitchcock o que, yo que sé, Feledrico Fellini. Obviamente para mí no, pero bueno, podríamos debatir sobre esto. Pero sin embargo, si está siempre en cualquier clasificación entre los directores más importantes, bueno, pues es por algo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si vemos la influencia que ha ejercido, vemos a Tarantino como le homenajea, vemos a los Simpsons como le homenajean, vemos, yo que sé, incluso en Japón, Takeshi Miki como homenajea a Luis Buñuel, pues nos hace una idea de la importancia de este director. Yo le doy muchísima importancia, y esto siempre lo digo aquí en el podcast, pero es que me parece absolutamente fundamental el legado que deja los distintos artistas. Siempre me ha hecho mucha gracia cuando alguien dice, no, pero es que no quiero que me copien o no te enseño no sé qué, porque si tomases una idea, bueno, pues si piensas así eres un auténtico mendrugo. Realmente nadie inventa nada. De hecho, ahora veremos como bebé de muchísimas fuentes Luis Buñuel. Bueno, Luis Buñuel, ya que he nombrado este tema, Luis Buñuel nace en Calanda, como buen turolense. Un turolense generalmente nace en Teruel, digo generalmente porque no siempre es así, o sea, Teruel, al final puede ser cualquiera, cualquiera que se sienta turolense, cualquiera que respete Teruel, realmente ya es turolense. Además, esto confronta totalmente lo que ocurre en otras regiones. A mí me hace mucha gracia cuando alguien va diciendo, es que no es buen catalán o no es buen vasco tal. Bueno, en Teruel estas melonadas tampoco tienen ninguna cabida. Nadie dice, es buen turolense porque ha nacido en Calanda o en Calamocha o en la plaza del Tórico de Teruel. No, da igual. Es más, hay una, la Celtiberia, abarcaría también Soria, Guadalajara, bueno, pues básicamente toda esa zona no hay ninguna diferencia. Lo comentaba, por ejemplo, cuando hablaba de José Antonio Labordeta, cómo ocurren muchas cosas. Por ejemplo, un cargarísimo ejemplo es una carnicería que tiene tres tiendas, la carnicería Ortega, que está en Alcoroches, en Alustante y en Orihuela del Tremedal, que, para quien no lo conozca, tanto Alustante como Alcoroches es de la provincia de Guadalajara, es de Castilla-La Mancha, administrativamente. Administrativamente, Orihuela del Tremedal está en Teruel y, sin embargo, esta carnicería pues suministra a toda esa zona. Tanto es así que tienen un camioncito, una froneta, en la que van llevando distintos productos a los distintos pueblos durante todo el año, independientemente de que llueva, nieve, bueno, a veces cuando nieva algunos de estos pueblos se quedan incomunicados varios días, pero haga frío o haga calor, suministran a toda esa zona, independientemente de que, administrativamente, unos pueblos pertenezcan a Castilla-La Mancha y otros pueblos pertenezcan a Aragón. O también es muy significativo que en muchos pueblos que ya no hay gente suficiente como para poder hacer durante las fiestas del pueblo el típico partido de solteros contra casados, se jueguen partidos, por ejemplo, adobes contra bronchales. Adobes, Guadalajara, Castilla-La Mancha, bronchales, Teruel, Aragón. Ya digo, administrativamente, o en un mapa político, podrían aparecer, bueno, podrían, de hecho, aparecen en regiones distintas. Sin embargo, a nivel de calle, a nivel de lo que es el comercio, lo que es, por ejemplo, como digo, en las fiestas populares, pues el partido, partido por todo lo alto, adobes, bronchales, bueno, no tiene absolutamente nada que envidiar a un Madrid-Barça. Lo digo con toda la indomía. Bronchales apenas tiene 400 y poco habitantes censados y adobes tiene 29. Como digo, pues distintas regiones, distintas comunidades autónomas, distintos pagos autonómicos, es lo único que lo diferencia. Realmente, en el día a día, pues, como digo, setiles con Orihuela, con ojos negros, con el pobo, todos estos pueblos forman parte de una unidad, vamos a llamarlo, mercantil, por llamarlo de alguna manera, en lo que, al final, ¿con quién te llevas bien? Pues con quien haces tratos, a quien le compras las ovejas, o donde pastoreas, o donde coges las trufas, esa zona, para quien no lo conozca, pues hay muchísima trufa, caza, también, la gente de un pueblo se va a otro pueblo, caza, todos comercian las trufas en Calamocha, en Calamocha, generalmente, se comercia, no solamente las trufas, un montón de cosas más, y está en Teruel, y va gente, pues, de todos los alrededores, de la provincia de Zaragoza, de la provincia de Guadalajara, y demás, que es lo que suele ocurrir en Teruel. Como digo, en Teruel, el turolense, suele nacer en Teruel, suele desarrollar su actividad profesional fuera de Teruel, pero suele llevar Teruel siempre, dentro. ¿Qué es lo que le ocurre a Luis Buñuel? Comentaba antes que bebía de muchas fuentes. Bueno, Luis Buñuel, al poco tiempo de nacer, a los tres años, se desplaza con su familia a Zaragoza, más a un sitio maravilloso, al Paseo Independencia número 29. Y digo que es maravilloso porque es donde está el Heraldo de Aragón, que para bien y para mal es el medio de comunicación más importante que hay en Aragón, y es que marca las directrices a nivel tanto político como cultural. Y muy cerquita de ahí, al otro lado del Paseo Independencia, bueno, digo al otro lado, esto está casi al final del Paseo Independencia, pues al principio está el teatro principal donde Luis Buñuel asistía muchísimo, su familia, bueno, recordemos, el padre de Luis Buñuel era un indiano que hizo mucha pasta en Cuba y cuando estalló la guerra de Cuba vino a España, volvió otra vez a su pueblo, a Calanda, y ahí es donde se casó y empezó a tener hijos y demás. Digo empezó a tener hijos porque luego continuó teniendo hijos en Zaragoza. Pues como tenían dinero, tenían un palco en el teatro principal, entonces Luis Buñuel asistió a muchísimo teatro en Zaragoza. De hecho, sus padres le regalaron una caseta para hacer teatro y cuando volvía al pueblo pues hacía sus representaciones, hacía sombras chinescas, sombras chinescas que es una cosa maravillosa y que está totalmente olvidado y que, bueno, tanto ha influido en el arte popular. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Peretomeu y Ramón Casas, Santiago Rusiñol eran grandísimos aficionados a estas sombras chinescas y, como digo, pues Luis Buñuel también, es decir, bebía de muchas fuentes. Luego, una de las cuestiones más importantes que ocurren en la vida de Luis Buñuel es cuando se va a Madrid con 17 años y se va a la institución libre de enseñanza, a la residencia de estudiantes, que ahí es donde conoce a otro gran aragonés que es Pepín Bello, del cual también he hablado en el podcast, es que le admiro también con devoción, también a Lorca, conoce también a Dalí, que eran los cuatro grandes amigos, de hecho, ellos y otros más fundan la orden de Toledo. Como podemos ver con esto, el turolense, Luis Buñuel es un ejemplo, pero bueno, es la tónica general, aunque haya nacido en Teruel, es un personaje global y cosmopolita. Como global y cosmopolita era la enseñanza que recibía en la institución libre de enseñanza, que aparte de algunos grandes aragoneses como Joaquín Costa y Ramón y Cajal, pues muchísimos intelectuales de la época apoyaron esta institución y a los impulsores de este centro educativo, pues a Ginel de los Ríos, a Nicolás Salamerón, a Teodoro Seirrueda y compañía. Además, me fascina esta organización porque es uno de los muchísimos ejemplos que tenemos en España, junto a las escuelas modernistas de Barcelona, junto al Colegio Santo Tomás de Aquino, que también hablé largo y tendido cuando hablé de José Antonio de la Bordeta, que son instituciones educativas no politizadas, lo cual da una independencia tanto a los profesores como a los alumnos. No es casualidad que, por ejemplo, de la institución libre de enseñanza naciesen estos grandísimos genios, ya digo, los tres más representativos serían Luis Buñuel, Dalí y Lorca, pero si en el poco tiempo que duró la institución libre de enseñanza, recordemos, se funda en 1876 y desaparece al comienzo de la guerra civil española en 1936, o sea, justo medio siglo, no había caído, que justo duró 50 años, dio gente tan importante, tan importante a nivel artístico como los que he nombrado, pero es que a nivel político, Julián Besteiro, ese gran dirigente del PSOE que tanto se opuso a la guerra civil española, fue alumno de la institución libre de enseñanza, Gregorio Marañón, grandísimos científicos, bueno, grandísimos científicos y polímata español, Gregorio Marañón fue miembro de cinco de las ocho reales academias de España, o sea, fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Real Academia de la Historia, Real Academia de las Bellas Artes, Real Academia Nacional de Medicina y de Ciencias Exactas, y Real Academia Físicas y Naturales. Podría seguir hablando de otros grandísimos alumnos que tuvo esta institución. Entonces, cuando la educación no está politizada, no está marcada por unos burócratas que dictaminan qué temas se deben dar y cuáles no, y meten sus sucias manos, porque al final las manos de los políticos siempre son sucias y siempre buscan un interés ideológico y egoísta, que el egoísmo no siempre es malo, pero cuando lo hacen en contra de la gente a la que dicen defender, es una cuestión repugnante. Más ahora que está tan de moda este tema, que si el pin parental, que si tal, no, no, dejen los políticos de meterse en la educación de la gente. Coño, que es que tenemos, como digo, el ejemplo de las escuelas modernistas, el ejemplo, yo creo que nadie discute la grandeza de esta gente que he comentado, tampoco creo que nadie, absolutamente nadie, discute la grandeza de José Antonio de la Bordeta o que la invención de las escuelas populares, que también es un invento español-aragonés de San José de Calasanz, nada tenía que ver con la política, de hecho surge como una iniciativa de la sociedad civil. Y destaco esto porque esto es lo que llevó, entre otras cosas, a la grandeza de Luis Buñuel. Luis Buñuel, como digo, el hecho de ser turolense ya marca, marca bastante, y eso que Calanda es de la zona, vamos a llamarlo, rica, bueno, él también venía de una familia rica, y de la zona que tampoco hace mucho frío, o que no hace tanto frío como en la parte, pues, la que más conozco yo, que es la lindante con Guadalajara, donde ahí sí que no te quedan más narices desde niño que ser avispado, por una sencilla razón, porque hace tanto frío, pero si a día de hoy, en el siglo XXI, lo que he comentado antes, cuando cae una nevada, hay pueblos que se quedan varios días aislados, entonces esto obliga ya de este niño a ser ingenioso para poder asistir a clase, poder jugar con los amigos, los juguetes no son tan abundantes como en la ciudad, no hay tantos libros, o sea, hay un montón de cosas en contra que lo que obliga a cualquier turolense es a ser despierto ya desde la infancia. Uno. Dos. El hecho de beber de muchas fuentes también hace que Luis Buñuel sea una persona absolutamente genial. Tercero. El estar en un entorno educativo en el cual lo importante es la educación y la enseñanza de los alumnos muy por encima de los intereses particulares y partidistas de los políticos, también hace que el ingenio se desarrolle mucho más. Entonces cuando tienes ya dentro, dentro de ti inquietudes, cuando encima tu familia fomenta que desarrolles esas inquietudes, digo, pues seguramente, no conozco exactamente cómo ocurrió, pero cuando sus padres le regalan ese teatrillo, lo primero era porque el niño ya tenía interés en mostrar historias y hacer cosillas, pero además sus padres se privaron de otras cosas. Al final, un regalo siempre lo que consiste es en que unas personas, en este caso los padres, se privan de determinados bienes o determinados productos que fomentan su bienestar personal para que lo tenga otra persona, en este caso el hijo. Entonces, se privan de unas cosas para que el niño tenga su juguete, su teatrillo y pueda desarrollar sus historias. Además, el hecho de ser de Calanda le marca mucho y marca mucho toda su obra. Como digo, el turolense suele nacer en Teruel, se suele ir y suele tener Teruel siempre dentro y no solamente Teruel sino Calanda. Calanda tiene dos cosas que se repiten continuamente en la obra de Luis Buñuel. Bueno, se repiten varias cosas de la infancia y que influido por Calanda, por ejemplo, esa obsesión por los carnuzos, por los burros putrefactos, pero esto, bueno, pues burros tanto de cuatro como de dos patas hay por todo el mundo. Sin embargo, en Calanda hay dos cosas que marcan mucho y que son propias de este municipio. Lo primero, los tambores. Seguramente, lo más famoso de Calanda y de toda la región esa, del Bajo Aragón, es la Semana Santa y la Ruta del Tambor y el Bombo. Bueno, pues dentro de la importancia de la Ruta del Tambor y el Bombo, Calanda tiene más importancia por un lado porque Luis Buñuel la ha mostrado al planeta entero, pero por otro lado por la influencia de un cura de Mosen Vicente Alianegui. Mosen Vicente Alianegui, autor, entre otras cosas, de Apuntes Históricos sobre la Historia de Calanda, un libro que se puede conseguir relativamente fácil, lo acabo de buscar y en Amazon está, así que si lo quieren leer, aunque no sean de Calanda, pues no está mal echarle un ojo como anécdota por la influencia que ejerce este hombre en Luis Buñuel. En dos cosas, lo primero, porque es quien potencia la Semana Santa Calandina, es el creador de la Cofradía de la Dolorosa, una de las más importantes, bueno, la más antigua, y es el creador también de una forma concreta de repicar el tambor que es la Marcha Parillera. Esta Marcha Parillera, que tanto le gustaba a Luis Buñuel, de hecho, cuando Luis Buñuel utiliza continuamente los tambores en sus obras, este cuenta en Mi Último Suspiro, en el libro donde habla, su biografía donde habla de toda su vida, habla de cómo le costaba encontrar gente que supiera que tocarla, entonces lo que hacía Luis Buñuel era enseñarle a aquellas personas que iban a tocar el tambor para grabarlo y luego meterlo dentro de las películas, él les enseñaba la Marcha Parillera, que es esta forma, búsquenlo, que es más fácil que describirlo, miren que yo conozco muchísimo, de hecho, todos los años procuro ir incluso a varios pueblos para ver, porque ahí está la rompida de la hora, que en unos pueblos se hace a las 12 de mediodía, en otros a las 12 de la noche, y cada pueblo tiene una forma distinta de tocar, incluso en otros lugares, ya no solamente en Aragón, por ejemplo, en el yin, es un sitio maravilloso, donde tocan extraordinariamente bien, vamos, la gente del yin es increíble tocando el tambor y tocando el bombo, pero es diferente, o sea, no quiero decir ni que sea mejor ni que sea peor, pero esa Marcha Parillera es propia de allí, de Calanda, y por eso Luis Buñuel siempre la repetía, esto por un lado, y por otro, para seguir mostrando la parte turolense de Luis Buñuel, la parte turolense en su obra y cómo traslada esa influencia turolense al mundo entero, al final, como digo, Luis Buñuel ha insolvido a gente de todo el planeta, esta es la historia del cojo de Calanda, la historia, la leyenda del cojo de Calanda habla que Miguel Pellicer, que era un labrador nacido allí en Calanda, pierde una pierna porque la rueda de un carro le pasa por encima y entonces pierde la pierna, bueno, pues se va a pedir al Pilar y todos los días se untaba el muñón con los aceites del Pilar entonces una noche mientras estaba durmiendo se le aparece la virgen y le coloca la pierna y deja de ser cojo y bueno, se puede andar y demás no voy a valorar sobre la credibilidad de esta historia pero sí que es una historia que es muy famosa de hecho en Zaragoza uno de los laterales de la basílica del Pilar se llama calle del cojo de Calanda o calle del milagro de Calanda no me acuerdo pero bueno hace referencia a esta historia de Miguel Pellicer como digo en una de las calles principales de la ciudad o sea seguramente pues una de las más visitadas la plaza del Pilar es la más visitada con muchísima diferencia respecto a cualquier otro punto de la ciudad bueno pues uno de los laterales de la basílica encima el lateral que digamos más cerca del ayuntamiento por lo tanto por donde pasa muchísima gente que además Luis Buñuel no la muestra tal cual sino que hace una adaptación otra adaptación también turolense en Simón del Desierto cuando hay un ladrón al cual pues le han cortado las manos por haber robado pero está arrepentido y necesita trabajar para dar de comer a su familia y Simón le devuelve las manos bueno pues aquí lo que hace es una mezcla entre esta leyenda de su pueblo de Calanda y otra que ocurre en Orihuela del Tremedal Pedro Noves unos años más tarde de que ocurriese la historia del cojo de Calanda como digo Pedro Noves que era un pastor que le faltaba una mano le faltaba creo que era la mano derecha y entonces se le aparece la virgen la virgen del Tremedal que esa sí que es la zona fría que comentaba antes Orihuela del Tremedal es terrible el frío que hace allí bueno pues se le aparece la virgen del Tremedal y la virgen le pide que le diera un poco de torta coger este hombre la torta con la mano izquierda y le dice la virgen no no con la otra mano dice pero si estoy manco que tú metes la mano en el morral y mete la mano en el morral y puedes sacar un pellizco de torta para poder dárselo a la virgen con la mano que le acaba de aparecer que le acaba de aparecer gracias a que la virgen ha hecho un milagro y le ha dado la mano y por último y esto no es turolense pero sí que tiene que ver mucho tanto con la virgen como con Aragón es la virgen del pilar Luis Buñuel que siempre se le atribuye esa frase que dice que gracias a Dios soy ateo aunque Pepín Bello contaba me reí muchísimo en Huesca escuchándole porque decía que lo que había dicho Luis Buñuel no era gracias a Dios soy ateo sino gracias a Dios todavía soy ateo es decir Luis Buñuel dejaba la puerta abierta a la esperanza y a la redención una cosa curiosa para un ateo irredento como era el propio Luis Buñuel bueno pues aparece aparece en varias ocasiones sobre todo en esta última película que he comentado Simón del desierto aparece en muchas columnas y y Simón predicaba desde desde una columna en una clarísima referencia a la virgen del pilar que también autora de otro milagro ya que cuenta la historia que apareció en carne mortal estando viva estando viva en Judea vino a España a Zaragoza y se le apareció a Santiago y todo esto y muchas cosas más forman el imaginario de Luis Buñuel que Luis Buñuel pues como digo no solamente vivió en distintos puntos de España Calanda Zaragoza en Madrid sino que también vivió en otros países estuvo en Francia estuvo en México estuvo en Estados Unidos que es lo que suele hacer todo turolense que es irse y moverse por distintos sitios bueno ya hablaré de segundo de Chomón como también su historia pues no deja de viajar pero el ese pozo turolense siempre acompañó la obra de Luis Buñuel que es una de las tónicas generales de todo artista turolense es llevar Teruel siempre dentro y otra cosa que es que al llevar a Teruel siempre dentro y siempre mostrar ese esa cultura popular turolense pues hace que Teruel sea un lugar fascinante seguramente si no fuera por por Luis Buñuel la historia del cojo de Calanda no sería tan conocida seguramente si no fuera por por Luis Buñuel esa marcha palillera tampoco sería tan conocida si la conoceríamos en Aragón nos gustaría más o menos en distintos puntos de España que también hay afición a los tambores y a los bombos pues también sería conocida y reconocida esta marcha palillera pero bueno no dejaría de ser una conocimiento muy limitado sin embargo el hecho de trasladar fuera ya no solamente fuera de Teruel sino fuera de las fronteras de España por todo el planeta transmitir estos conceptos turolenses hacen que Teruel no sólo sea una región totalmente permeable que bebe de muchísimas fuentes sino que esas fuentes luego se expanden por todo el planeta muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de artistas turolenses aquí en hacemos una webserie ¿sabes? ¡Gracias!